Oh, 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 oh Quería escribirte, pero me aguanté Tenía que hablarte y apague mi cel Vami, yo sé que la cagué Sorry por nunca responder Es que no estaba bien Estoy pensando en el ayer Yo sé que fue mi culpa, pero si te vuelvo a ver Nada de esto fue en vano y no quiero hacer Solo fue un hasta luego y si me llamas otra vez Yo nunca duda en volver No, 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 no Yo ya no quiero ser el malo, el que nunca quiere hablarte Y ya no puedo salir a ninguna parte Que si te veo, mami, me pongo bellato Y esa torta no se comparte, no Y eso tú lo sabes cuando quieras salir O en un rato que te espero un año entero como la chico Mami, yo sé que la cagué Sorry por nunca responder Es que no estaba bien Estoy pensando en el ayer Yo sé que fue mi culpa, pero si te vuelvo a ver Nada de esto fue en vano y no quiero hacer No sé qué hacer Solo fue un hasta luego y si me llamas otra vez Yo nunca duda en volver Sabes que todo termina, nos vamos a fuego Tú te lo imaginas, yeah Que tú me llegas a enloquecer Como lo hacíamos antes Estoy quemando la ventana A ver si te veo pasar Pero por aquí no pasa na' Oye, quita, dime dónde vas No te haga la difícil Que no es fácil olvidarte Pero yo me inclino a buscarte Estoy pensando en el ayer No te haga la η途 Oh no se ha头 a laacer Y en lo que te feste Que no a nadie No te haichas Y en lo que te feste Y en lo que te feste No sé los astering Yo sé que no No sé que hay MeUBAS Y en lo que te pierdies Gracias por ver el video.